Música Yo sé que te parié, que solo pensé en mí Y nada se fue por observar tu amor Te fuiste y descubrí, que yo te descuide Mi egoísmo fue más grande Mi amor, no te di mi calor Solo me preocupé, con el fin de mi amor Propio de hoy, te pido yo perdón Desde hoy voy a cambiar Si vuelves te amaré y te juro aquí Y estaré, te amaré solo a mí Cerca de ti, justo que me detenemos Solo llámame, estaré pensando en ti Eres la mujer, con el sentimiento Música 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 ¡Gracias! 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 Los últimos cenas Fue con tu voz, amanecer, el compañero de la que me ha querido. Mi honra, tu instrumento, tu soledad, tu cuerpo, tu soledad, tu cerveza, tus cervezas, tus callillas y ahora, oh, dentro de tu familia. Mi honra, tu philosophes, tu vientre, tuatha, tus callillas y ahora, oh, dentro de tu familia. Fue con tu voz, amanecer, el compañero de la que me ha querido. Un gran amor Le convirtió Toma ni ser El compañero Venido ayer A vivir Tú me amai mi hogar Mi momento Mi soledad Tu cuerpo Tu sobrisa Desde acertar Tu sos cariño Y ahora Oh, tu boca Mi hogar Oh, tu boca Mi amor Mi ¿Qué? 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 Pensar que te estuve entre mis manos y ahora eres mi hermano Llevo un lugar y darme aquí el charangar, romperlo todo y empezar Me mató y me comprió y me siento con él la vista atrás Y despacio una mañana con la vida en el tránsito Me mató y me comprió y me comprió y me comprió que el camino se acababa Que si usted no va a ir con nada